Música El padre no te quizás no puede ser De un poco durar y falta de interés Mi nota quiere de profesar Pero sí de acto de presencia Un compromiso fue islamí Un lazo de amor que un minóforo de escribir Mi nota quiere de excusar Ahora está tratando de arrupar Si votar, si vivo conectar No dejar a pastro mambo Y dajemos lograr Mi corazón garta y amabó Mi corazón tapo firmabó No terá un país que se ha perdido en mi lugar Tan viví Dios con mi vida y destino caro Aboza el sentimiento de orgullo O tan viva profundo de mi No la sangre llama Miramos bandera Salta podemos llorar No la sangre llama Escuchamos y notas La causa lágrima No te sentimos conectar Por lo costumbre Y la tradición a mi heredad Que alubiano mi corazón La quiere firme de su querida Y de imprescindible lealtad Una entrega de verdad Una entrega de verdad Y no comporta posible Poder dos meses en el edad Con la papia y expresa papi Antes de toda la mitad Y comporta posible Y de imprescindible como tanta Por la paz Y me amece de otro Y la llamó Me escuturé Con no conectar Si te sudo aire No está a respirar Pero, pero Con no conectar Si su me es Basta a inspirar Por la sangre llama Con paquia un venturo Y maturo Toda a dominar Por la sangre llama Tan oscultura Tan, tan, tan Con el hogar Con tan asistido Con el tan Por el termo pueblo Por comunidad Que ha rodeado mi corazón Da que revirme Desde la derecha Y de principio Y de al cat Un entrega de verdad Da que mi Dios Cumbia vida Y destino Da a robar Vamos a El sentimiento De orgullo Otra vida profunda en mí Por el sangre llama Miramos banderas, podemos sonar Por el sangre llama Escuchamos lindos, alcanza lágrimas Por transmitirnos conectar Por amor, por flores, alegramos Y mi doble arrojado, mi corazón La tiene firme de superar Y de principio y de alta Mi entrega, mi verdad Mi bandera, mi país Taná promenucar Mi bandera, mi bandera, mi bandera